Afecta, afecta de gran manera, es un dolor inmenso para los ciclistas. Ya uno se pone susceptible, ya al sol escuchar el sonido del auto. O sea, otros prácticamente ya no quieren salir. Los papás, los mamás ya no quieren mandarles a enseñar a los chicos. Entonces esto se percute y se percute negativamente. En la misma casetera ha muerto Víctor Mamán, atropellado, Juan, ha muerto. En la misma casetera, casi en el mismo lugar, ha muerto Aquilino Achocoyo, de Juanún, atropellado por un camión. En la misma casetera ha muerto Nicolás Quispe, otro ciclista. En el mismo lugar, en Sor, él era de Sor, ahí cito en la puerta mismo. Eso también falleció. En la misma casetera, en el mismo sector, ha sido atropellada mi hija. Gracias a Dios, por eso digo que mi hijita es un milagro de Dios. Está con nosotros, está bien. Y en la misma casetera, en el mismo lugar, ha sido el accidente el sábado de Víctor Limpo. Entonces, como para poner tres cruces a esa casetera y no entrenar más. Pero mira, tenemos muchos ciclistas de Machaca Mar, ellos entrenan en esa casetera. Tenemos ciclistas vacíos, damos esa en su casetera para entrenar. Ya nosotros, el año pasado ya se ha iniciado a nivel nacional, una ley ante el Senado del Congreso del metro y medio. Ese metro y medio es que cada conductor, al debasar a un ciclista, tienen que abrirse un metro y medio. Pero esa ley no progresa, pues. Entonces, por eso yo decía hace rato a uno de tus colegas, que el proceso de cambio al deporte no ha llegado. Especialmente al ciclismo no ha llegado. Ni siquiera esa ley puede prosperar. El año pasado, cuando se accidentó mi hija en la gobernación, cuando llegó el viceministro a entregar su cooperación, yo dije, hagamos un seguro para los ciclistas, para los deportes de deshiesgo. Porque si no, al año o al otro año, cuando haya otro accidente, igualito vamos a estar aquí y vamos a estar en las mismas condiciones. Está. Ha pasado un año, tres meses, y estamos en las mismas condiciones. Ni autoridades ni nadie ha hecho nada. Entonces, esa es la triste realidad del deporte. Minuto cero en acción.